Desde hace ya prácticamente un mes, el PAN en la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley para que el metro se cobre por el número de estaciones que la gente recorra. Lo que busca el PAN con esta iniciativa es, por una parte, cobrarle a las personas por el número de estaciones que recorra. Pero también dice en ese artículo 12 que la tarifa se revisará periódicamente, abriendo la puerta a cualquier definición que quisieran tomar. Curiosamente, en plenos tiempos electorales y con un PAN que tiene a varios de sus diputados en campaña, se les olvidó comunicar esta iniciativa. ¿De cuándo acá las buenas noticias se olvida un candidato de comunicarlas? Ahora dicen que es que es para bajar la tarifa del metro. ¿Conocen ustedes algún candidato o candidata que proponga bajar alguna tarifa y se le olvide comunicarlo? No, pero además hay que decirlo, esta iniciativa representa también un impuesto a la pobreza. ¿Por qué? Porque las personas que tienen que recorrer más estaciones de metro son aquellas que viven en las zonas más alejadas, en la periferia de la ciudad. Y también aquellos, insisto, que desde el Estado de México tienen que tomar distintas modalidades de transporte público para poderse trasladar a sus trabajos. Para nosotros, en nuestra coalición, el metro es la columna vertebral de la movilidad. A partir de ello, Claudia Sheinbaum construyó dos líneas de cable bus. Se reforzó la línea uno del metro con un enorme proyecto de mantenimiento. Y se hicieron muchas obras más para avanzar en una movilidad cada vez más eficaz, segura y sustentable. El proyecto de Clara Brugada va justamente por esa línea. En avanzar con cinco líneas más de cable bus, avanzar con las ciclopistas, con la electromovilidad, entre muchas otras propuestas que ustedes ya conocen. El motivo de esta rueda de prensa es manifestar nuestra preocupación ante esta iniciativa que en ningún momento, ni en la exposición de motivos, ni en el articulado, habla de reducción alguna a las tarifas. Por el contrario, insisto, establece de forma muy clara que se estará revisando de forma periódica y que se cobrará más a quienes más estaciones del metro recorran. Surgió algo nuevo los últimos días que no queremos que pase desapercibido. Entonces, ¿cuál fue el primer tema? Queremos proyectar este video donde Taboada y Doring, estando Xochitl, hablan de la ley que van a impulsar sobre el metro. Por favor. Anuncio de que por instrucciones de Santiago Taboada hemos venido trabajando un grupo de diputados y de abogados y tenemos ya lista la ley del metro de la Ciudad de México. Como bien lo decía Federico Doring, nuestro candidato a diputado federal, vamos a presentar la primera ley del metro de la Ciudad de México. Bueno, esa es la primera parte, para que no se deslinde Taboada de esto. Fue instrucción de Taboada que le dio a sus diputados de la Ciudad presentar esta ley del metro. Si vamos a la siguiente, este es el artículo que contiene el veneno del tarifazo. ¿Qué dice? El sistema revisará sistemáticamente la tarifa. Primero, sistemáticamente. Si recuerdan, en esta ciudad, antes de que llegara Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno, cada año se revisaba la tarifa del transporte. Con López Obrador se quitó y ya no regresó eso de que cada año tenía que subir el transporte en la ciudad. Pues ahora los panistas hablan de revisar sistemáticamente la tarifa por la prestación del servicio del transporte de pasajeros y aplicará tarifas preferenciales diferenciadas. ¿Qué quiere decir? Que unos van a pagar 5 pesos, otros 10, otros 15 y otros tal vez 20 o 25 pesos. Y especiales, considerando las condiciones particulares de los grupos específicos de usuarios, así como la distancia de los viajes. Y ahí está lo que más nos preocupa, la distancia de los viajes. O sea, que quieren perjudicar a la gente que vive en la periferia de la ciudad, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero. Y como ya dijo Gaby, también la gente que viene de Iztapaluca, de Catepec, de Neza, de Naucalpan, de la zona periférica del Estado de México. Siguiente. Tahuada ha dicho, es mentira, nosotros lo que queremos es hasta bajar el costo del metro, lo cual es ridículo, y lo que queremos es darle gratuidad. Pero hicimos un estudio de cómo estaba el transporte en cinco ciudades gobernadas por ellos. Por ejemplo, Querétaro, la tarifa inicial son 11 pesos. Un segundo trayecto, otros 11 pesos. Un tercer trayecto, 11 pesos. O sea, que en Querétaro la gente puede pagar hasta 33 pesos. Y no hay gratuidad en el transporte. León, Guanajuato, 13 pesos. Si lo pagas con tarjeta, te hacen un súper descuentazo y te cuesta 12 pesos. Y sus tarifas preferenciales son estas. Miren, 5, 20 estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Aquí hay que acordarnos que adultos mayores y personas con discapacidad tienen gratuidad en el metro. Allá en León, Guanajuato, no hay gratuidad ni para adultos mayores, ni personas con discapacidad, ni estudiantes. Aguascalientes, 11 pesos. Si pagas con tarjeta, te dan un súper descuentazo de 50 centavos. Y su tarifa preferencial son 5, 20 y 5, 50. Otra vez, estudiantes, personas con discapacidad y adultos mayores. Y otra vez en Aguascalientes, no hay gratuidad. Lo mismo, Saltillo, que cuesta 15 pesos. Igual, tarifa de preferencial para estudiantes, que es menor, 5 pesos. Y tarifa para adultos mayores, 6 pesos. Y tampoco hay gratuidad. Y Chihuahua, igual, muy caro el transporte. Tarifa preferencial, 5 pesos, pero sin gratuidad. Que no nos venga a tomar el pelo tabuada. Porque en los estados, porque en las ciudades que ellos gobiernan, no hay gratuidad. Y aquí viene a decir que hay gratuidad. Y además, el costo del transporte, mucho más caro. Siguiente. Esto de las tarifas diferenciadas ya lo tenemos en la ciudad. Y justamente lo puso tanto el gobierno de Fox como de Calderón cuando inauguraron el tren suburbano. El tren suburbano ya tiene tarifas diferenciadas. 5.50 si tomas 3 estaciones y 12 pesos, 12.50 si tomas de 4 estaciones en adelante. Eso es lo que quieren para el metro. Justamente eso es lo que quieren. Y siguiente, 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 siguiente. Y miren, lo acaba de poner más evidente el asesor de transporte de tabuada. Fíjense lo que dice el asesor de transporte de tabuada, de movilidad de tabuada, en una entrevista de radio, Roberto Remes, quien además fue funcionario en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Podemos subir un poco el metro, pero quien no pueda pagar. A mí me incomodaría pagar los 80 pesos que se pagan en Londres, pero claro, tampoco tengo un metro equivalente. Pero por supuesto que me incomodaría pagar 80 pesos cada vez que me subo al metro o más. Pero me queda claro que cuando yo pago 5 pesos, yo tengo una disponibilidad de pagar superior. ¿De cuánto? A lo mejor de los 15 pesos. ¿Por qué no hago que el usuario ocasional del metro ya te pague los 15 pesos? Entonces ese no vamos a ponerlo en discusión. Y quien tenga una tarjeta reconocida, me refiero a identificada, con rostro, a ese le asigno un subsidio regular. A eso ya podría ser generalizado y seguramente va a haber trabajadores que tengan un buen ingreso, que reciban ese subsidio. Pero solo por esa diferenciación del usuario no habitual, ahí sí ya me voy a los 15 pesos. Todos los usuarios que visitan la Ciudad de México lo siento mucho. ¿Por qué les voy a dar a ustedes el subsidio? Entonces me enfoco a los de la zona metropolitana. Pero ojo, los del Estado de México, oye Estado de México, necesito tu cooperación porque esto no va a funcionar. Si no lo puede dar el Estado de México, que lo dé la Federación. Pero entonces tenemos que salir a buscar los recursos de la mejor manera posible. Y una parte de estos recursos sí están en los usuarios. Pero sí pongamos una tarifa mayor y quien no la pueda pagar, incluso si no pueden pagar la de 5, démosle subsidio. Integremos sistemas de transporte. Entonces de pronto el que no la puede pagar ya puede utilizar el trolebus, el metrobús, el RTP y el metro, el tren ligero, ahora el cable bus. Sin pagar transbordos, los seis sistemas que acabo de mencionar, solamente para el 20% más pobre de esta ciudad. Hoy día ya tenemos padrones de beneficiarios de programas. Entonces, solo con los padrones, pues debo de andar alrededor de los dos millones de personas. Entonces es muy fácil cruzar esos padrones y esos son los que potencialmente requieren el subsidio. Si alguien en particular lo requiere, bueno, pues también que pueda haber algún trámite sencillo. Estudiantes, ¿no? Entonces eso sería como muy fácil de lograr el que estudiantes solicitaran. Ahora, puedo hacer cosas también, lo que voy a decir es como muy difíciles las lógicas actuales, pero son realidades que pueden ocurrir en otros lados. Bueno, pues está claro, 15 pesos es lo que quieren que cueste el metro. Y lo está diciendo Remes. ¿Quién es Remes? Bueno, es el asesor de Taboada. Dijo, 15 pesos es lo que tiene que costar la tarifa. Y a algunas, el 10% de más pobres, les damos exención o les damos que sigan pagando 5 pesos, pero la tarifa la queremos en 15 pesos. Eso lo está diciendo Roberto Remes, asesor de movilidad de Taboada. Nosotros le queremos hacer varias preguntas a Taboada, ojalá, si se lo encuentran hoy o mañana en sus giras, a ver si se las responde. ¿Por qué cuando dieron la conferencia y anunció ese primer video que presentamos, cuando se anunció esta ley, no se habló de la reducción de tarifas? ¿Por qué cuando Dorin presentó la iniciativa en el Congreso de la Ciudad, no habló de la reducción de tarifas? Pueden ustedes ver el video en su presentación en el Congreso de la Ciudad, y jamás en tribuna habló de reducción de tarifas. ¿Por qué pasaron unos días de que ingresaron la iniciativa y no hablaron de la reducción de tarifas hasta que Morena los exhibió de que iban a subir la tarifa del metro? ¿Por qué hablan de gratuidad cuando en las ciudades que ellos gobiernan no existe esta gratuidad? ¿Y por qué dicen que van a mantener el precio bajo del metro si en las ciudades que ellos gobiernan el precio del transporte es mucho más caro que en la Ciudad de México? Que no sea un bribón tabuada, que acepte que quieren subir el metro, y que se abra una discusión. Se vale que lo propongan, pero que no lo propongan en ley, y que después, por temas electorales, salgan a desdecirse. Quiere haber tarifazo. Un voto a tabuada, un voto al PRI, un voto al PAN, un voto al PRD en la Ciudad de México, es un voto a favor del tarifazo del metro. Ahí está Remes, para que no diga luego tabuada que no lo conoce. Es su asesor en movilidad y exfuncionario de Mancera.